Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Todo Tecnos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Daniel Vega Bueno, y como veréis en el título de este vídeo, pues voy a traer un poquito mis impresiones sobre el uso de este terminal, del HTC One M8 Como sabéis, lo tengo utilizando como teléfono personal durante dos meses y medio, casi tres y la verdad es que me ha dado unas sensaciones que os quiero comentar y ahora creo que os preguntaréis que por qué no hago una review sobre este terminal Pues lo único por qué no lo hago es porque ya este terminal tiene cerca de más de un año de sistema y la verdad es que me parece un poco inútil de hacer una review sobre esto ¿Por qué también? Porque dentro de nada me envían el HTC One M9 pues ya devuelvo el M8 y me traen el M9 y ya el M9 sí le haré una review más extensa, sobre todo porque creo que por lo que he podido leer y demás, pues son teléfonos prácticamente igual así que prefiero hacer una review y no hacer dos de teléfonos distintos así que como siempre, ahora os voy a comentar un poquito pues qué me ha parecido este terminal en los distintos apartados que creo que más me interesarán así que como siempre, comienza, vamos al logo y vamos al vídeo Bueno, el primer apartado que os quería comentar sobre este HTC One M8 es la verdad el apartado del diseño diseño que la verdad es que me ha parecido pues sobre todo al uso la verdad es que es muy bueno pero sí que tengo una pequeña queja es que se raya demasiado fácil tengo la parte trasera que ya sabéis que es de metal y la verdad es que no me ha gustado esto ¿no? que lo pones en una superficie y tienes miedo a que se raye y de hecho se me está rayando un poquito y la verdad es que esto es algo que no me ha gustado mucho de este terminal eso sí, a la hora de cogerlo a la mano y demás he escuchado mucha gente que se queja de que se resbala y mucho o sea, que se les resbala mucho y ya os digo que a mí personalmente no me ha pasado sobre todo porque tiene como una especie de curva trasera que la verdad es que por lo menos personalmente se me hace muy cómodo a la mano y también una de las cosas que no me ha gustado durante este uso es que el terminal es demasiado estrecho muy al estilo iPhone ¿no? porque por ejemplo si habéis tocado un iPhone 5S o un 5C o cualquiera de estos ve que es un terminal muy alargado para tener 4 pulgadas y este terminal para tener 5 pulgadas pues yo creo que le pasa lo mismo también es verdad que tenemos los HTC o sea, los HTC de BoomSound los altavoces así que tenéis que tener esto en cuenta ¿no? que es un terminal muy alargado yo vengo de un Xiaomi Mi 3 y que es un terminal mucho más ancho que este M8 y la verdad es que a mí personalmente me gusta que sea más ancho o que sea más estrecho pero bueno, esto comprendo que es totalmente subjetivo y otro apartado del diseño que también me ha chirriado mucho me parece que todo lo que estoy diciendo es malo pero bueno, tranquilo que ya vendrán cosas buenas pero bueno, otro apartado que no me ha gustado en exceso o sea, no me ha gustado nada la verdad es el apartado de tener el botón de desbloqueo en la parte superior menos mal que HTC introdujo en su software esta función de, por ejemplo, de desbloquear con gestos o de dobletar en pantalla y ya se enciende la pantalla y demás y podemos desbloquearlo pero ya os digo que es muy incómodo este botón aquí en la parte superior sobre todo para bloquearlo que tenéis que, o sea, si tenéis el móvil en una posición normal pues tenéis que mover todo el móvil para seleccionar el botón y ahí sí que es algo que no me ha gustado nada así que eso tenéis que tenerlo en cuenta sobre todo en el apartado del diseño que en líneas generales, por hacer un pequeño resumen la verdad es que me ha gustado mucho sobre todo por el tacto de metal y demás pero eso sí, el tema de la rayadura y del botón sobre todo me ha incomodado en el uso que lo pones en una superficie y la verdad es que siempre tienes el miedo de que ¡ay! se ha rayado, ¿no? siempre lo estás mirando constantemente así que es algo que tenéis que tener en cuenta bueno, el segundo apartado que os quería comentar y yo creo que personalmente a mí es el que más me importa es el apartado de la batería una autonomía que la verdad es que sobre todo es algo que me rayó mucho porque cuando empecé a utilizarlo la verdad es que me llegaba al final del día sobradísimo o sea, me acostaba con un 20% de batería y no sé por qué pero a medida que ha ido pasando el tiempo de cuando lo he ido utilizando pues cada vez me va costando más llegar al final del día ahora por ejemplo, para que os hagáis una idea pues me estoy levantando sobre las 11 y pico de la mañana y ahora mismo pues son las 8 menos 20 y tengo un 39% de batería esto anteriormente pues ya os digo que tenía un 50% sobradamente y yo soy de los que le meten mucha caña al terminal así que yo os digo que bueno, en este caso como el día de hoy lo he utilizado el mayor tiempo del día pues en conexión wifi pero otros días que no tengo la conexión wifi y tengo el 3G pues la verdad es que se bebe la batería no sé por qué pero bueno, a medida que lo he ido utilizando me ha pasado esto también es verdad que tengo también activo ahora últimamente en bluetooth así que eso consume un poquito más pero bueno, tenéis que tenerlo en cuenta en resumidas cuentas yo creo que tiene una autonomía más que digna tenemos unos 2600 mAh creo que tenía este terminal así que tenéis que tenerlo en cuenta que tiene un rendimiento muy bueno pero bueno, a la hora de utilizarlo yo creo que si soy usuario medio os va a llegar al final del día sin ningún tipo de problema y si sois usuarios más exigentes como yo pues yo creo que os va a costar pero bueno, yo creo que hasta las 9 de la noche llegáis sobradamente por lo menos yo lo he estado utilizando hasta las 9 de la noche y me ha llegado pues con un 15 o 20% de batería así que ya os digo que no vais a tener ningún tipo de problema en este apartado otro de los apartados que os quiero comentar es el apartado multimedia voy a englobarlo un poquito todo sobre todo porque vamos a comentar tanto pantalla como sonido y el otro apartado multimedia ya lo dejaremos para después que es el apartado de la cámara pero bueno, como os digo ya lo dejaremos más adelante apartado de la pantalla y del sonido el sonido es espectacular no tengo ningún tipo de quejas no os voy a contar nada que no sepáis porque ya sabéis que la tecnología HTC Bonesound pues funciona bastante bien y en este terminal no es menos la verdad es que suena muy fuerte los graves se escuchan muy bien y la verdad es que la calidad del sonido también con casco pues está bastante bien eso sí, sigo sin encontrar un terminal que se escuche también con casco como el MI3 ya sabemos que bueno, por mi parte yo creo que el MI3 tiene el mejor ecualizador que encontramos en Android y por eso os digo que este HTC pues se le acerca mucho pero no llega a ese nivel eso sí la reproducción de audio sin casco pues la verdad es que está genial ya os digo que sobre todo para jugar lo vais a disfrutar mucho sobre todo porque tanto el rendimiento como el sonido pues está bastante bien y otra de las cosas que os quería comentar ya dejando aparte el sonido es el tema de la pantalla la pantalla me ha dejado un poquito un poquito loco también sobre todo porque tenemos un brillo muy alto se ve muy bien debajo del sol pero eso sí cuando lo utilizamos con el brillo al máximo yo creo que tienen la batería demasiado rápido no sé es una sensación que me da a mí cuando le pongo dos rayitas de brillo o incluso una la verdad es que funciona bastante bien la batería pero cuando le ponemos el tope yo creo que se calienta demasiado y consume muchas más baterías no sé ya os digo es algo muy personal que me pasa a mí pero no sé si será verdad eso sí quitando eso la verdad es que la tecnología super lcd3 funciona bastante bien tenemos unos ángulos de visión muy buenos la verdad es que la calidad de pantalla es chapó así que un punto un punto para mí o sea para htc por parte mía que la verdad es que tanto la pantalla como el sonido me han parecido la verdad es que dos cosas espectaculares sobre todo tenéis que tener en cuenta eso lo que os he dicho que si ponemos el brillo al máximo no sé es algo que me ha que me ha parecido a mí personalmente que la verdad es que en cuanto a batería le va a repercutir un poquito bueno otra de las cosas que ya he comentado antes que iba a comentar ahora es el tema de las cámaras es la cosa que más me ha chirriado este terminal vengo de un m3 como ya sabéis que lo estoy repitiendo mucho pero es que es el terminal que tenía anteriormente y es el cambio que más he notado sobre todo porque ya sabemos que tenemos los 4 megapíxeles para la parte trasera con la tecnología ultrapíxel y los 5 megapíxeles para la delantera pero en resumidas cuentas la cámara trasera me deja muy 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 frío la verdad es una sensación de parece que tenemos un terminal de 700 euros de hecho lo tenemos pero es que la cámara es tan mala no me gusta nada sí que es verdad que saca mucha luz de noche y palabrerías pero yo os digo que la calidad es muy mala incluso lo estoy comparando con terminales es que lo compararé con un terminal de cababás en cuanto a calidad la verdad es que no me ha gustado nada 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 eso sí los temas del vídeo en cámara lenta y eso está muy chulo la verdad y también el apartado del selfie la verdad es que me ha gustado mucho pero manda cojones lo siento pero lo tengo que decir así que la cámara delantera tenga más megapíxeles yo soy el primero que defiendo que cuanto más megapíxeles no tiene nada que ver que lo que importa es el sensor pero yo os digo que el sensor trasero es muy malo y el sensor delantero por la verdad es que está bastante bien los selfies si os podéis sacar selfies de bastante calidad así que en ese apartado no tengo ningún tipo de quejas pero yo os digo que la cámara trasera no me ha gustado absolutamente nada y mira que la aplicación de HTC es muy buena es muy intuitiva y la verdad es que tiene muchísimas opciones pero es que te quitan las ganas de hacer fotos sinceramente la verdad es que la cámara no es que no me ha gustado nada no os puedo decir otra cosa así que tenéis que tener eso en cuenta si buscáis un terminal para hacer fotos yo os digo que este HTC One M8 lo descartéis porque la verdad es que no va a cumplir vuestras expectativas bueno el último apartado que os quería comentar sobre este HTC One M8 es el apartado del software ya hice un vídeo exclusivo de Sensei que lo comparé con MIUI 6 pero bueno ya comentaron un poquito mi experiencia a la hora de uso es una capa que me ha gustado mucho sobre todo porque va muy fluida eso sí he tenido alguna vez algún piñón que otro pero bueno nada significativo la verdad es que la capa de personalización me gusta muchísimo como os he dicho las aplicaciones que integra como la cámara y demás son muy buenas y sobre todo el uso que tenemos con ellas pues la verdad es que está bastante bien eso sí comentar un poquito por deciros algo negativo es algo que no me ha gustado es la parte de los escritorios cuando lo desplaceis hacia la izquierda tenemos el HTC Blink Fit que yo personalmente es algo que no he utilizado pero bueno entiendo que vosotros podéis utilizarlo y que le encontréis algo de sentido pero bueno si no os gusta lo de desactivar y ya está pero bueno es algo que os quería comentar y la verdad es que se agradece que HTC lo integre en sus terminales pero bueno tenerlo en cuenta que a mí personalmente es algo que ni me ha venido ni me ha dejado de ir así que la verdad es que en general la verdad es que la capa de SEM me ha gustado muchísimo sobre todo en su uso pues es bastante fluida y bastante funcional bueno vamos a finalizar ya con este vídeo en el que os voy a comentar un poquito pues las conclusiones que me ha parecido este terminal en este caso pues como no es una review no voy a comentar temas de precios ni nada creo que he comentado todos los aspectos que yo creo que os puede interesar como son pantalla sonido batería multimedia bueno multimedia en general la cámara y demás cosas y la verdad es que creo que me ha quedado un vídeo bastante completo en el que os doy mi opinión sobre su uso y bueno como conclusión final yo quiero decir que la verdad es que me ha gustado bastante utilizar este teléfono dentro de bien poquito pues ya me traen el M9 y devuelvo el M8 pero bueno en líneas generales como os digo un teléfono que me ha gustado mucho por mi vida pues pasa sin pena ni gloria la verdad porque si que es verdad que es un teléfono de gama alta muy fluido y demás pero bueno es un teléfono que si que está muy bien construido y demás pero bueno yo entiendo que a los que os guste HTC os encantará este teléfono porque la verdad es que como os digo va muy bien tiene aspectos multimedia muy buenos como son la pantalla y el sonido y también la autonomía es muy buena eso sí como he comentado el pequeño problemilla que yo tuve el tema de que cada vez me va durando menos aunque es algo normal porque las baterías se van desgastando pero bueno como os comento pues la verdad es que es un teléfono muy 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 equilibrado y sobre todo muy fluido eso sí como os digo si buscáis un teléfono que haga buenas fotos y demás descartad este totalmente pero si buscáis un teléfono que en cuanto a potencia en cuanto a rendimiento en cuanto a buenas aplicaciones en cuanto a una muy buena capa de personalización pues de las cosas que vosotros queréis porque también recordemos que ya tiene 5.0 o sea tiene ya Lollipo pocos terminales pueden decir esto así que la verdad es que es algo que tenéis que tener en cuenta y así como os digo en resumen general me ha gustado mucho este terminal usarlo y demás pero bueno esperaremos al HTC One M9 a ver si corréis esos pequeños fallos que tiene este que os he comentado como son la cámara y demás y como os digo espero que os haya gustado el vídeo como siempre en los comentarios pues comentadme si vosotros tenéis un HTC pues que os parece su uso o que os ha parecido durante este tiempo que lo hayáis tenido y así pues podemos debatir un poco pues las cosas que os hayan parecido el terminal así que nada espero que os haya gustado el vídeo chicos y nada nos vemos en un próximo vídeo todo tecno chicos chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!